Es una fiesta que genera distintos tipos de reacción entre la comunidad, pero que cada vez se hace más tradicional. En días previos a Halloween, aumenta la venta de máscara y disfraces, algunos de los cuales pueden significar un riesgo para los menores. Para evitar la oferta de productos no autorizados, es que se efectúa una intensa fiscalización dirigida por la Serenidad de Salud a locales que ofertan estos artículos. Y por eso es súper importante el llamado a nuestra comunidad a que cuando compren los productos puedan fijarse y poner mucha atención en, por ejemplo, el rotulado que tiene que ser colectual legible, en español, que debe tener las advertencias y las recomendaciones para qué grupo etario está recomendado, también recomendaciones si ese producto pueda tener un peligro de inflamación también. Todas esas condicionantes deben estar explicitadas en la rotulación de cada uno de los productos. Por ejemplo, acá tenemos unas máscaras y pinturas donde aparece en el reverso, ¿cierto?, la advertencia y la rotulación clara en español y muy legible y las recomendaciones. Por ejemplo, esta no debe ser manejada por niños menores de tres años. Hay otras que también pueden tener recomendaciones donde tiene que tener una supervisión de un adulto, por lo tanto, ahí llamamos a la comunidad a estar muy atentas. Para quienes no cumplan con la norma, en la venta de los productos arriesgan multas que van desde 0,1 hasta 1.000 UTM, además del retiro de la mercadería y el respectivo sumario sanitario. Sí, bueno, lo primero que queremos es destacar el trabajo que está haciendo hoy día la Ceremi de Salud junto a los equipos. Lo que ven hoy día ustedes es un reflejo del trabajo que llevan ya hace semanas fiscalizando distintos centros de comercialización de productos que van desde alimentos, pinturas, disfraces que son propios y comunes de una fiesta que se ha masificado en nuestro país y que requiere también que el Estado esté presente para garantizar los estándares de salud, los estándares sanitarios. Las fiscalizaciones continuarán en diversos puntos de la región junto al llamado a los padres para velar por el cuidado que requiere la celebración de esta fecha y además el adquirir elementos que pueden constituir un riesgo.